Música José Melulan al saber que tu amor me está olvidando Que tu amor me está olvidando Sé que será difícil para mí El tratar de olvidarte Ay, qué será de mi destino No vayas a pensar que siento pena Sin boca se se brilla con mis ojos Son solo dos botitas de estacha Quiero ganar saber que ya te marchas Música No vayas a pensar que siento pena Sin boca se se brilla con mis ojos Son solo dos botitas de estacha Que el bata no sabe que ya te marchas Música Música Siga bailando con los llamantes Cuando tú creas que yo estoy ausente Y me siento lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Cuando tú creas que no hayan viejos Recuerdos de amor No sé bien que este rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojo Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojo Gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojo Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mí los ojos Y si vuelves hacia mí los ojos Y si vuelves hacia mí los ojos Te diré de enojo Gracias por tu adiós Yo no tengo la culpa De haberte querido tanto Yo no tengo la culpa De haberte amado tanto Sin pensar que de mí Tú ya te habías olvidado Solo fui yo de ti Mi corazón más destrozado Y yo no merezco estar así Yo no merezco estar sin ti Yo que te di todo mi amor Yo que te di mi corazón Tú me engañaste Tú me engañaste Me aprovechaste Tú me engañaste Me aprovechaste de mi amor Mataste a mi corazón Mataste a mi corazón Tú no mereces perdón Yo que te di todo mi amor Yo que te di todo mi amor Yo que te di mi corazón Tú me engañaste, me aprovechaste Tú me engañaste, me aprovechaste de mi amor Mataste a mi corazón, mataste a mi corazón Tú no mereces perdón ¡No te ríes que avance! ¡Sube, sube! 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 Si es mi dolor, que yo sin tu amor me muero Morir de amor, despacio y en silencio Sin saber que todo lo que he dado te llegó A tiempo, morir de amor Es no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decir Ni el viento Yo no sé muy bien Que es lo que está pasando Tengo seco el corazón Desde haber llorado tanto No me queda más Quedo sufre recuerdos Una carta y una flor Un adiós muy corto y un te quiero Morir de amor, despacio y en silencio Sin saber que todo lo que he dado te llegó A tiempo, morir de amor Es no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decir Y el viento Y el viento Olvídate 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 Déjame Déjame vivir la realidad Todo, todo Yo te perdoné Yo te perdoné Déjame vivir la realidad Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Tú me hiciste llorar Por culpa de tu amor Amor es el ritmo Porque está en el momento Olvídate 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 de mi Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Ya no quiero saber más de ti No me brindes más tu falso amor Que yo te amé Que yo te amé Que yo te amé es verdad Todo, todo Yo te perdoné Déjame vivir la realidad Todo, todo Yo te perdoné Déjame vivir la realidad La mujer que tanto amé Se ha marchado Y no sé si volverá Llevo en mi pecho Llevo en mi pecho el dolor De su ausencia Y una infeliz decepción Y yo no sé mi Dios Por qué se fue Y yo no sé Señor Si volverá De tu pasión de mi Ayúdame Porque se fue Y no volvió Si yo la amé Con gran pasión Porque se fue Y no volvió Si yo la amé Si yo la amé Con gran pasión Y mi amor Le di mi corazón Y esto es para Maraví San Serena Vaya Rolvío Y el dolor entero Como la musa Sigue, sigue, sigue Música Amor, este ritmo La mujer que yo adoré Se ha marchado Y a casa no regresó Y después que tanto la amé Con mi cariño Y por otro me dejó Y sin saber así De mi amor Y te entregué Todo mi corazón De compasión De mi Ayúdame Porque se fue No sé por qué No volvió Si yo la amé Con gran pasión Porque se fue Dime por qué No volvió Si yo la amé Con gran pasión Si yo te di mi amor Mi corazón Cirvincito Reyes Gózalo Y un diaconcito para todo mi Ecuador De regreso Solo un cigarro, alma me espera Cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro, me acompaña Porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño Siguiente día, oscura está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que me detiene en tu capital ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que me detiene en tu capital La que te pisa aquí Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me duele el corazón Por ti llora mi alma noche y día Por ti me siento envuelto en llamas Mi corazón se ahoga por falta de tu amor Por ti me duele el corazón Y ahora mi corazón se ahoga por falta de tu amor Y ahora mi corazón se ahoga por falta de tu amor Por una malvada que ha pagado mal No vale la pena mejor olvidar No acabes tu vida tomando licu No agrandes tu herida y demuestra valor Y al pasar el tiempo todo cambiará Y ella su desprecio tendrá que pagar Si un amor te hirió de cual manera Al olvido borró mi cuenta nueva No, no, no llores que no vale la pena Al olvido borró mi cuenta nueva Oye hermano mío Ya no llores más Mejor tomemos un traguito Ey, 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 ey Original como siempre La oportunidad La original Vamos bailando Ecuador Pero hasta que salga el sol Y ya no llores que no es Y ya no llores que no es ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! Sí Sí Ha inventado la gente computadora En pleno siglo XX Que está de moda En busca de un cariño Computadora Una mujer bonita Y encantadora Computame, computame, computadora Búscame la chica que me adora Si bien es una gorda, eso no importa Si encuentras una flaca, en buena hora Parece brujería Una computadora De ahí en compañía En media hora Una mujer chiquita Y encantadora Una mujer estable Y vendidora Computame, computame, computadora Búscame la chica que me adora Si bien es una gorda, eso no importa Si encuentras una flaca, en buena hora Y con uno, ni con dos Cuenta tres, dos, cuenta cuatro Yo te juro, compadrito Y tu mente me borracho Sabroso sería morir Bajo de una borracha, mi negrita ecuatoriana Pa' bailar, pa' bailar, pa' bailar Pa' bailar donde quiera Por cuatro pa' que te venas Cantaba la tía, por cuatro pa' que te venas Una media hora Una media me lleve Una media me lleve Porque a tu casa me venas Que me llamo, Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol es caliente Aunque digas ya acabó Que hay novedad no caliente Yo quiero amanecer